Muy bien, seguimos haciendo despierta al día de Las Vegas, por supuesto, ustedes ya lo ven en pantalla junto a Vivi, se encuentra nuestro gran invitado, Juan de Pedro, abogado de inmigración, nos encanta recibirte cada semana. Gracias. Y hoy, Juan, Vivi, tenemos un tema muy, pero muy interesante, sobre todo para la comunidad hispana. Exactamente, y sobre todo para la comunidad indocumentada. Y es que en muchas ocasiones, bueno, claro, tienen ese miedo de encontrarse con la policía, con las autoridades, pero nos gustaría saber específicamente ese plan de acción que deberían tener en cuenta todas las personas que son indocumentadas, ¿qué deberían hacer ante la policía, si es de la policía o si es de ICE? Sí, un tema muy importante, un tema que tocamos todas las semanas durante nuestras consultas con nuestros clientes. Y lo importante para mí es, tiene que planear primero, o sea, tiene que pensar qué van a hacer si es que usted se encuentra con un oficial de inmigración. Puntos de recomendación, primero, tener un contacto de emergencia, alguien con quien usted tiene confianza, por si acaso usted se encuentra con un oficial de inmigración, esa persona de ese contacto de emergencia debe tener acceso a documentación importante para usted, por ejemplo, documentos civiles como actos de nacimiento, pasaporte, actos de nacimiento de sus hijos, actos de matrimonio, prueba de su presencia física dentro del país, por ejemplo, de impuestos o prueba de trabajo, porque toda esa documentación lo va a tener que presentar frente a un tribunal de inmigración para salir de la detención. Ahora, el tema de los derechos se hace muy importante porque también en ese momento clave, en donde uno se podría llegar potencialmente a encontrar, uno entra en angustia, ¿no? Sí. El pánico, el caos puede inundarte. ¿Cómo finalmente poder defender esos derechos? Sí, lo que estamos viendo, la mayoría de la gente se encuentra con un oficial de inmigración en dos ocasiones. Estamos viendo, la mayoría son en una parada de tráfico o tránsito. También a veces se encuentran en su casa. Honestamente, estamos viendo que la gente se está encontrando un poco menos con inmigración en la casa. Pienso que inmigración, piensa que corre menos peligro o riesgo si la encuentran en la calle en una parada de tránsito. Pero si se encuentra con un oficial de inmigración en la calle, lo importante es saber, tiene el derecho de mantenerse en silencio si no quiere hablar. Yo entiendo que eso puede ser difícil. Entonces, si usted decide en dar información, muy importante decir la verdad. No da información falsa, documentación falsa, porque entonces le puede caer una situación peor. Le puede caer cargos de fraude, el oficial se va a enojar. Y también puede ser que va a ser más difícil para que un abogado se encuentre en el sistema o para que su familia le encuentre en el sistema. Entonces, siempre tiene que decir la verdad. Disculpa. O sea, que podría uno eventualmente caer en eso de que cualquier cosa de que uno diga podría ser utilizado en su contra si uno no acciona bien? Exactamente. Y va a ser muy importante para un juez saber que usted respete la ley. Y si el juez ya ve que usted tiene una historia de no cumplir con órdenes o dar información falso a las autoridades, eso le puede perjudicar en el futuro. Abogado Juan de Pedro, muchas veces en las paradas de tráfico, claro, es la policía, pero ¿cómo saber qué información debería yo darle a la policía? Al policía que simplemente me está parando porque de pronto voy muy rápido, porque no respeté un pare. ¿Ese oficial tiene el derecho de pedir o de solicitar mi estatus migratorio? Sí, sí lo puede preguntar, pero usted no lo tiene que contestar, porque eso no es algo importante a esa parada para la policía. Y a veces es un poco confuso, o sea, no sabe quién le está parando, entonces tiene que preguntar. La policía a veces es fácil determinar porque ve el vehículo del oficial que dice policía. Con los oficiales de migración muchas veces ellos dicen que son policía, pero no son policía. Entonces tiene que preguntar para saber con quién le está encontrando en ese momento. Y por ejemplo, si a una persona en ese momento que es tan difícil, desde lo emocional, se bloquea y finalmente el oficial termina llevándolo, ¿puede hacer eso o ya está incurriendo en una falta también el oficial al llevárselo sin tomar la atención o alguna declaración? Sí, si tiene causa para arrestarle, le van a arrestar. Tome en cuenta un oficial de migración para tomar una acción contra usted, todo lo que tiene que saber es que está aquí indocumentado, nada más. Pero es muy importante saber, la mayoría de gente, una vez que se encuentra con un oficial de migración, el proceso no para ahí. Usted tiene derecho a un proceso. Usted va a tener derecho de ver a un juez. Usted va a tener derecho de pedir una fianza. Entonces no es que ahí mismo te van a sacar del país. Usted tiene derecho de un proceso, no va a terminar ahí, mantenerse la calma, hablar con su contacto de emergencia para conseguir un abogado. Claro que sí. Juan de Pedro, para finalizar, tienes una información importante para nuestro público, ¿no? Sí, o sea, muy importante. Estamos teniendo premios de reconocimiento de maestros, perdón. Entonces si conoce una maestra, un maestro que está haciendo un buen trabajo con los estudiantes, puede ir a nuestra página de internet, dlgteam.com y nominar su maestro. Ah, bueno, lo haremos. Yo conozco uno muy bueno. Muchas gracias, abogado, por estar junto a nosotros, por contarnos este tema tan delicado para nuestra comunidad y que es de mucha ayuda. Gracias, gracias.